Hola, mi nombre es Milagros. En esta oportunidad le vamos a presentar la línea Dermagloss, limpieza y corporal. Dentro de esta línea hipoalergénica y para piel sensible podemos encontrar lo que es rutina de limpieza. Si tu piel es seca, te recomendamos una leche de limpieza activa. Si tu piel es normal a mixta, tenemos los geles de limpieza facial y para todo tipo de piel tenemos lo que es un agua micelar, seis beneficios en uno. Desmaquilla, limpia, tonifica, ilumina, hidrata y calma. Dentro de la línea corporal podemos encontrar pie de diabético que viene en emulsión, formato de 300 mililitros o 50 mililitros. Lo que tiene esta línea específica es un principio activo que es la urea, que es un principio activo muy hidratante que ayuda a las personas con diabetes. Después podemos encontrar la línea de regeneración intensiva que viene en formato emulsión de 300 mililitros o en formato crema. Esta regeneración intensiva es específico para pieles muy secas. Bueno, después tenemos lo que es hidratación inmediata para pieles normales que viene en formato emulsión y en formato crema y también en formato spray continuo. Y tenemos la línea hidratación profunda que es para todo tipo de piel seca. La novedad de la línea es la nueva presentación de hidratación más protección con factor 20 que contiene vitamina A y E. Y por último les presentamos la cremita de cuidado integral para manos y uñas. De esta manera les presentamos la línea de hermaglos facial y corporal. Ante cualquier consulta pueden asesorarse por nuestras sucursales. Farmacias Previlei. Siempre pensando en vos.